La Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea pone a disposición de la juventud estudiosa del país sus escuelas militares. Y los invita a integrarse al sistema educativo militar para realizar los cursos de formación de sargentos segundos, formación de oficiales y de educación superior. Para mayores informes, acude a la instalación militar más cercana a tu domicilio. En los planteles militares, tu porvenir está asegurado.